No me vas a mojar a mi, te digo que me estoy yendo a la misa No me voy a cerramar Hijo de su hijita ya ves China mape te dije no es que te vayas vos que tanto hiciste Es mi nadie No me voy a cerrar Uva Ven, 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 avanza, avanza ¿Hasta alguien? No, no hay nadie Espérate aquí, tu vigila ahí y yo me voy para allá Mira Mira, mira, si ves aliado chica Espérame, sígueme, sígueme Oye, voy a dar primero No, tu si podras Si he jugado carnaval ya 5 años seguidos Están mojando, si viste de donde viene esa bomba No, no vi Moquismo pues, mira, mira, mira Aprenda papá Viste, viste, viste Viste, viste, viste Viste, nos acabaron las municiones diapero Vamos a cargar más Viste, viste No encuentro, no encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira mis cejas ante todo ¡Está chueca! ¡Ay! Que arrobien Ahora mismo nada me tiene que salir bien Adelante, la otra ceja, la otra ceja, la otra ceja ¡Ay, ay, ay! Oye, abajo yo estaba, cuando viene estaba viniendo La vecina estaba apurada Vamos a mojarle rápido ¡A la vecina! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, es mi novio! Hola amor Hola, sí, sí, este, ya, 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 ya estoy, ya estoy saliendo de la casa Sí, sí, sí mi amor, me esperas ahí en el parque, por favor Dale Sí, 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 sí quiero ¡Chao! ¡Ay! ¡A la vecina! ¡A la vecina! ¡A la vecina! Perfecto, perfecto Estoy bien, cejas bien, cejas bien, cejas bien, ceñas, cae un poquito de la velma ¡Perfecto! Estoy lista para verla mi amor, chiquisita Ya, mis tres, esto mismo Ya está abajo de eso Solo que es chiquito ¡Lleva 2! ¡Todo, tú contaré! ¡Todos, todos! Yo llevo, yo llevo una pie, llevo 2 Yo llevo 4 ¿Ya llevo 4? ¡Yo llevo 2! ¡Y un chiquitín! Chiquito, ven, ven, ven Estoy atrasada Con esta tengo que parecer más sexy ¡Mierda! ¡Me voy a caer! Está lavadita la cara, esa vecina bonita Esto se está riendo al pueblo Sí Está mandémosle, pero bien mojadita Desde abajo, puta Estoy hinchazazo ¡Mierda! ¡Ay! ¡Quietos! ¡No estoy jugando con ustedes! ¡Me churro! ¡No estoy jugando contigo! ¡Tengo que irme al centro! ¡Igual es carnaval! ¡Te podemos mojar! ¡No! Yo tengo que hacer esta piedra Pero si es carnaval un poquito No, no, no Yo estoy con la regla ¡Es serio! Estoy por morirme ¡Pero no importa! Estamos en carnaval ¡No! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Momento que yo te pongo la cabeza! ¡Pero yo te doy un bombazo! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No me vas a mojar a mí! ¡Te digo que me estoy yendo a la misa! ¡No me voy a robar! ¡No! ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No! jajaja por favor Keep turning Misita, Misita Se va a enojar mi novio mas que una desgracia, que iros Mi hijita, mami, tan rápido que algo así, ni siquiera me fui al centro, es que me mojaron unos chicos toditos, ve como me mojaron, mami, ya me hubiera cambiado, oh, tío, vuelta tirase, si mamita, si, me voy porque tengo una cita con mi novio, pero para que te vas a ver así que se van a mojar, ahora voy a ir en bici, mami, voy a ir corriendo, si, nada más te vas a ver, vas a caer, caer en dar contenta ahí, no, mami, que estoy bien así, ¿tú bien?, ¿tú bien?, sí, ¿tú bien?, sí, ¿tú bien?, sí, no te aguareces pero ya no importa, me ha echado mamita, ya me voy a ir, ay, Dios mío, ay, mamita, míanita, mi hija, mi mamita dijo que no venga, ay, ahora no voy a poder ver a mi novio, parece que todo conspira contra nosotros, ay, ya saen de nosotros, ¡Mamá! ¡Mamá, hijita! ¡Mamá, bendita, ¿qué han hecho? Ya te dije, pero te dije Y ves que tenías razón Estudito, me pusieron carioca ¡Mamá! Yo no voy a poder A ver a mis novios ¡Mamá, hijita, no vean Anda, cambia rápido Anda, cambia rápido Anda, cambia rápido ¡Mamá, cambia, pideja! Los chicos, a mí me van a escuchar ¡Shh! Dos veces le van mojando ya a mi hijita Ni calzón tiene papones ¡Ay, qué será de hacer! ¡Ya sé! Comí orina ¡Orina! Me voy a hacer correr Chicos, mapas van a ver Pero me van a conocer Ahora sí van a ver Chicos, mapas ¡Mamá! ¡Mijita, ya está! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy! ¡Mamá, mamá! ¡No voy a poner las gafas! ¡Deja de estar poniendo ese color! ¡No, estar guapo! ¡Pero no, es que mi novio! ¡Pura, pura, 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 pura! ¡Para, mamá, papá! ¡Las cosas niñas! ¡Mira! ¡Ese, ese, ese, ese! ¡Mami, ese bruto me mojó! ¡Vos eras el que estaba haciendo a mi hija! Con orina te voy a hacer ahora sí ¡Carnaval, ese carnaval! ¿Qué tal? ¡Ese es orina, el bruto! ¡Señora, pura! ¡Pásame! ¡Ese, todo lo asco! ¿Ya ves? ¿Ya ves, mi hijita? ¿Ya ves? ¡Así! ¡Ese, todo lo asco! ¡Perdón, mami! ¡Mami, de la casa! ¡No, no, de la casa! ¡Rápido! ¡Es mi novio, mamá! ¡Es mi novio, mamá! ¡Qué novio ni qué nada! ¡Lo voy a pensar, te doy que bañarte! ¡Apúrame, hijita! ¡Apúrame! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Amigo, señor! ¡No puedo hablar a mí! ¡No, me mandaron a hacer bañar lo que me jodís apí! ¡Gracias!